Pongo el pecho por él. Autuori defendió con todo a un jugador que regresa y confirmó que se queda para la siguiente temporada. Atlético Nacional viene pasando uno de los peores momentos administrativos en los últimos años, en donde sus directivas han sido fuertemente criticadas por las malas decisiones que se viene tomando desde hace algunos meses en la institución. Además de ello, los refuerzos del club no han terminado de llenar a sus aficionados, los cuales esperaban mejores contrataciones para la siguiente temporada teniendo en cuenta la Copa Libertadores. Uno de los futbolistas que se ha confirmado como refuerzo para la siguiente temporada es el volante Juan Pablo Ramírez, el cual regresa luego de su paso por el fútbol brasileño. El retorno del indio se ha concretado gracias al entrenador Paulo Autuori, ya que este tomó la determinación de volver a contar con este futbolista para el inicio de la siguiente temporada de la Liga Colombiana y la Copa Libertadores. El retorno de este mediocampista no ha caído de la mejor manera en los aficionados del conjunto verdolaga, los cuales han mencionado que este futbolista no viene en su mejor momento y contar con él es desperdiciar un cupo importante para lo que será la siguiente Copa Libertadores. Ante estas críticas, Autuori defendió con todo a su jugador que regresa para el 2023. En una de sus últimas ruedas de prensa, el entrenador brasileño ha mencionado que él respalda a todos los jugadores del plantel y que él está dispuesto a dar la cara siempre que no se den los resultados esperados en la siguiente temporada. Yo voy a poner la cara por todos los futbolistas que han llegado para esta temporada, así que yo pongo el pecho a las balas por todos ellos. Con estas declaraciones, el estratega internacional ha dejado en claro que confía plenamente en la clase de plantel que tiene actualmente, por lo que está ilusionado con lo que será el primer semestre del 2023. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas del regreso del Indio Ramírez al Atlético Nacional. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.